Música Esto lo escribió Catarino Catarino Ponte su alma dejaba en su amor La playa de mi cariño por la razón En mi cuenta como no ya en mi vida Llorando por aquella siente despedida No hay mal en la casa Vuelve y pasa por mi Aún yo digo que sí Que todavía pienso en ti Vuelve y pasa por mi Aún yo digo que sí Que todavía pienso en ti Y el péntico que mi alma provocó Lo hicimos a tu puente corazón Pero merecita tu realidad pasiva Tu amor que sigue lejano de mi vida ¡Vamos! Vuelve y pasa por mi Vuelve y pasa por mi Mare gada feliz Vuelve y pasa por mi Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti ¡Se vuelve a decir! Quisiera la madera, la playa de mi cariño Si ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño Si ella no estoy en nada, soy toda la cosa que espera Que una lluvia en verdadera, se vuelve su belleza Quisiera la madera, la playa de mi cariño Si ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño Pero supera la madera, la playa de mi cariño Si ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño Quisiera la madera, la playa de mi cariño Si ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño Si ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño Si ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño No estoy en nada, soy yo santo como un niño ¿Qué? Dicen. ¡Esta cabrón! 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 Enciende a la madera, la guarda de mi cariño, y en ella no estoy dejada, soy osa, yo como niño, soy yo como niño, y en ella no estoy dejada. Enciende a la madera, la guarda de mi cariño, y en ella no estoy dejada, soy osa, yo como niño, y en ella no estoy dejada. Enciende a la madera, la guarda de mi cariño, y en ella no estoy dejada, soy osa, yo como niño, y en ella no estoy dejada. ¡Muchas gracias! Yo sé que quieren seguir escuchando mis canciones, pero es que voy para Tío, que está lejos, como más.